Para descifrar mi amor no necesito ser un poeta Me basta un beso de tus labios para que pierda la cabeza Para regalarte hoy lo más hermoso que guarda mi alma Dame tu mano y vamos juntos al mismo cielo a hablar con Dios Para decirle que nos queremos y que bendiga el poder amarte Para decirle que estaré contigo para adorarte Porque tú eres la mitad que tanto esperé La chica que robó mis sueños La dama que merece un dueño y te propongo que sea yo Porque contigo se llenó mi vida de amor Mi cielo ya no está nublado Me siento tan enamorado Porque a mi vida llegaste tú Tú, la chica de mis sueños Yo quiero ser tu dueño Para regalarte hoy lo más hermoso que guarda mi alma Dame tu mano y vamos juntos al mismo cielo a hablar con Dios Para decirle que nos queremos y que bendiga el poder amarte Para decirle que estaré contigo para adorarte Porque tú eres la mitad que tanto esperé Porque tú eres la mitad que tanto esperé La chica que robó mis sueños La dama que merece un dueño Y te propongo que sea yo Porque contigo se llenó mi vida de amor Mi cielo ya no está nublado Me siento tan enamorado Porque a mi vida llegaste tú Tú, tú, la chica de mis sueños Yo quiero ser tu dueño 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 Yo quiero ser tu dueño